Gracias, estudio. Finalmente, tras 11 días de toma de esta sede universitaria, me encuentro en este momento en la Universidad Villarreal. Los alumnos acá han decidido finalmente entregar la sede universitaria. Ellos consideran que uno de los puntos importantes de su pliego de reclamos ya ha sido concedido, ¿verdad? Así es. Bueno, muy buen día. Agradecer a las cámaras por este enlace. Bien, sí. Tenemos que precisar que nuestro pliego de reclamos es amplio, ¿no? Uno de los puntos es de que la vicerrectora no asuma, ¿no? Entonces, de alguna manera se ha cumplido. Bueno, esperemos que se cumpla, ¿no? Bueno, porque hace una resolución que ampara ello. Esperemos que eso se reafirme, ¿no? En este momento vamos a ser testigos de la entrega de esta sede universitaria ubicada acá en la Avenida Colonial. Allá, como podemos observar, si la cámara apoya, están las carpetas, las sillas, las cuales fueron utilizadas para bloquear las diferentes puertas de esta universidad. Bien, nosotros ya, como hemos tomado por decisión mayoritaria, vamos a entregar, vamos a entregar hoy día, hoy día mismo, en estos momentos, el anexo, el anexo 8. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, creemos que las condiciones han cambiado y tenemos que nosotros resguardar el bienestar de los demás compañeros. Queremos decir también de que si es que se ha tomado el local por 11 días, nosotros no tenemos ningún problema en que si no nos van a hacer caso en los momentos, en los pedidos más importantes, tomar la universidad más de un mes. Es así, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Esa es la situación, finalmente ya se entregó la sede universitaria y como lo escuchan los jóvenes, están muy intensos para que se cumplan sus reclamos. Más información, que vemos las arengas, porque ellos están luchando por lo que consideran justo. Más información en la edición central de 24 horas. Adelante estudio.